Ignacio Aldecoa fue un escritor español autor de novelas y poesía. Destacó como autor de relatos cortos. De estos hoy leeremos dos. 1. El fantasma de Treviño. 2. La despedida. Y ahora damos comienzo esperando que estos cuentos te gusten. El fantasma de Treviño. Cuento de Ignacio Aldecoa. Treviño limita al norte con el asfalto, la R y la Z. Al sur, con el verano, los tiros sueltos de las escopetas y las canciones obscenas. Al este, con el rumor azul de las esquilas y un sol taladrado de cuervos. Al oeste, con la primera manzana amarga y el primer sapito de San Juan. Entre estos cuatro límites, de cuento pequeño, vivió la Brígida. Vivió mendicando patatas, rastrajeando el campo y durmiendo bajo el patronazgo de la zagalada. La Brígida. En tanto fue carne mortal, llevaba los años como los piojos, con desparpajo y sin trascendencia. Siempre fue pobre y nunca honrada, por lo que le tocaba andar, ahora de arma en pena. Fue fea sin consolación y amargaba su charra como los arañes verdes. Se reía de su sombra. Ignoró su nacimiento. Se bachilleró en leyes de tanto pisar el juzgado y se le concedió título por la mismísima razón. De joven estuvo con los quitanos y luego de queridonga de un maese cuasón, que le pegaba para divertirse contándole los cardenales. Por tierras del condado andaba desde la primavera el fantasma de la Brígida, que murió ahogada en un nacho, breve de caudal y fangoso de fondo. El fantasma de la Brígida iba por la carretera apoyándose en un báculo de avellano con un zurrón al hombro corcovado, negro, misterioso y sucio. Andaba despacio balbuceando los pasos. La carretera se mareaba sin un árbol. Un gavilán volaba alto. En la lontananza la fila larga y geométrica de los chopos daba a entender el río. La fantasma se paró. Columbrando el pueblo puro resplandor. Después, terca de paso, echó a andar con algo de pajarraco, con algo al mismo tiempo de quemado muñón de árbol. A la entrada del pueblo un perro ladró alto. Una gallina coja, cacareante y aspaventera le mostró su miedo y desapareció ratonil entre la paja del primer portergado. Un chavalillo greñudo y feo. Primero tímidamente el vecindario. A los pocos momentos, ternes que ternes, y al cabo de unos minutos, rodearon al fantasma, con ánimo más que de espantarlo, como ave de rapiña o fiera de contricción, de comérselo a gritos y a puñados. Repotó al escándalo desde su siesta en la casa cuartel, un guardia desabrochado y con aspecto de hombre al que van a fusilar. Se abrió paso a la autoridad, y la autoridad que conoció la célebre brígida se topó delante del numeroso concurso con su fantasma. El numeroso concurso atisbaba el primer gesto del civil y, como siempre, salió defraudado, porque ni se inmutó, ni se carenó de terrores, ni dio espectáculo que se esperaba. El de la benemérita se numeró en interrogador. Un campesino le siguió tibio, enterrándote no hace todavía dos meses en Azcarza, según contaron. Y otro campesino descendiente sin duda de alguno de los que hicieron la campaña de América con Cortés. Yo te vi con mis propios ojos, muerta en el cuérnago. Los vecinos comenzaron a tomar confianza, cosa muy razonable porque, un fantasma corralado y un escorpión sobre una mesa, impulsaban más al juego que al temor, más también, a la crueldad inútil que una austera ejecución. Los vecinos se recreaban preguntándole, aunque no obtenían respuesta alguna. ¿Tanto has pecado para andar de ese modo? Y alguno más incisivo le decía. —Dinos la verdad. ¿Estiraste el zancajo o tomaste distancia y te confundieron? —Yo te vi con mis ojos. Muerta en el cuérnago, repetía el campesino, testigo y fiscal. —Anda, Brígida, explícanos. Esta molienda —interrumpió la autoridad. Se hizo un silencio diáfano. El piar de un pajarillo chocó contra él y, como si fuera un muelle brincador, se dimensionó de eco hacia la tejabana de donde había brotado. Los campesinos abrían unos ojos tremendos de responsabilidad. Un moscardón despeñaba entre las boinas y los pañelones, su tronada diminuta. La cuchilla de afeitar del cantar de un gallo cortó el tímpano de la masa, volviendo aquella gente a una espera reposada y contemplativa. El campesino, que la vio muerta, muleteaba con su frase para que entrara. El guardia observó, con el rabillo tunante de su ojo derecho, acostumbrado a coger puntería que el párroco se acercaba con rapidez. Apresuró el interrogatorio. —Bueno, dinos de una vez, si sabes hablar, lo que ha pasado, que nos estamos para ir de pesca. No había ya nada que perturbara una imponente calma en el fantasma había adquirido, entretanto. El párroco entró por el grupo con prisa. Los aldeanos se apartaban respetuosamente. Se acercó el guardia interrogándole con la mirada. El guardia se explicó. —Es la brígida, señor cura, la que cuentan que murió y fue enterrada en Ascarza. —¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Aquí hay uno que la vio muerta en el cauce, y otro que está enterado de cuando la enterraron. El párroco se revolvió hacia el que se llalaron. La brígida murió. Y esta pobre mujer no sé quién será, pero no es ella. Mejor harías en ir más por la iglesia y en dejarte de fantasmas y estupideces. —¡Cuando se os mete una cosa entre ceja y ceja, lo resolvéis todo con una patochada! El fantasma alzaba la cabeza para que bien la vieran. —¿Vienes de la Rioja? —preguntó el párroco. El fantasma negó con la cabeza y arreglón barbotó una serie de sonidos incoherentes. —¡De álava! Nuevo cabeceo negativo. —¿Tú conociste a la brígida? —asintió. Y al mismo tiempo mostraba las dos manos, uniéndolas y separándolas, gesticulando y balbuceando. En aquel lenguaje oral los sonidos eran las palabras, lo que el lenguaje escrito puede ser, los palotes de una correcta caligrafía. —¿Tenías algo que ver con la brígida? Nuevo sentimiento de cabeza y nuevos sonidos y gestos misteriosos. Un carro tirado por bueyes se acercaba a Cancino. El mozo conductor iba adelante, la vara sobre el hombro, la boina aladeada mascando un yerbajo y con una colilla pegada al labio inferior. De vez en vez repetía las palabras rituales de la marcha. —¡Aida! ¡Aida! Pinchando en los lomos de la pareja. Cuando la fantasma lo vio, se fue abriendo paso tirando de la sotana del cura y lo llevó hasta la altura del carro. Señaló los bueyes, rojos los dos, al parecer iguales. Mostró de nuevo sus manos y emitió un sonido que, de no estar en el ajo, era imposible traducir por hermana. El Espíritu Santo descendió sobre la aldea. El sacerdote, mirándole fijamente, le dijo. —¿Hermanas gemelas? Movió la cabeza al fantasma y afirmó en su lenguaje párvulo. —¡E-M-E-Ya! Eran las cinco de la tarde y el ganado salía a la aguada. Fin La despedida Cuento de Ignacio Aldecoa A través de los cristales de la puerta del departamento y de la ventana del pasillo, el cinemático paisaje era una superficie en la que no penetraba la mirada. La velocidad hacía simple perspectiva de la hondura. Los amarillos de las tierras, peniegas, los grises de Egredal y el almagre de los campos lineados por el verdor acuoso de las viñas se sucedían monótonos, como un traqueteo. En la siestona tarde de verano, los viajeros apenas intercambiaban desganadamente suspensivos retazos de frases. Daba el sol en la ventanilla del departamento y estaba bajada la cortina de hule. El son de la marcha desmenuzaba y aglutinaba el tiempo. Era un reloj y una salmodia. Los viajeros se contemplaban mutuamente sin curiosidad y el cansino aburrimiento del viaje les ausentaba de su casual relación. Sus movimientos eran casi impúdicamente familiares, pero en ellos había hermetismo y lejanía. Cuando fue disminuyendo la velocidad del tren, la joven sentada junto a la ventanilla, en el sentido de la marcha, se levantó y alisó su falda y ajustó su faja, con un rápido movimiento de las manos, balanceándose y después, se atusó el pelo de recién despertada, alborotado, mate y espartoso. —¿Qué estación es esta, tía? —preguntó. Uno de los tres hombres del departamento le respondía antes que la mujer sentada frente a ella tuviera tiempo de contestar. —¿Hay cantina? —No, señorita. La joven hizo un boín, que podía ser de disgusto o simplemente un reflejo de coquetería, porque inmediatamente sonrió al hombre que la había informado. La mujer mayor desaprobó la sonrisa, llevándose la mano derecha a su roja, casi cárdena, pechuga, y su papada se arredondeó al mismo tiempo que sus labios se afinaban y entornaba los párpados de largas y pegoteadas pestañas. —¿Tiene usted ses? ¿Quiere beber un traguito de vino? —preguntó el hombre. —Te sofocará —dijo la mujer mayor— y no te quitará las ses. —Quita, señora. El vino a poco es bueno. El hombre descolgó su bota de portamaletas y se la ofreció a la joven. —Tenga cuidado de no mancharse —advirtió. La mujer mayor resolvió en su bolso y sacó un pañuelo grande como una servilleta. —Ponte esto —ordenó—. Puedes echar a perder el vestido. Los tres hombres del departamento contemplaban a la muchacha bebiendo. Los tres sonreían pícara y bobamente. Los tres tenían sus manos grandes de campesinos, posadas, mineral e insolidariamente sobre las rodillas. Su expectación era teatral como si de pronto fuera a ocurrir algo previsto como muy gracioso. Pero nada sucedió, y la joven se enjugó una gota que le corría por la barbilla a punto de precipitarse ladera abajo en su garganta hacia las lindes del verano, marcadas en su pecho por una pálida cenefa ribeteando el escote y contrastado con el tono tabaco de la piel soleada. Se disponían los hombres a beber con respeto y ceremonia, cuando el traqueteo del tren se hizo más violento y los calderones de las melodías de la marcha más amplios. El dueño de la bota la sostuvo cuidadosamente, como si en ella hubiera vida animal, y la apretó con delicadeza, cariñosamente. —¡Ya estamos! —dijo. —¿Cuánto para aquí? —preguntó la mujer mayor. —Bajará mercancía y no se sabe. La parada es de tres minutos. —¡Qué calor! —se quejó la mujer mayor, dándose aire con una revista cinematográfica. ¡Qué calor y qué asientos! —del tren a la cama. —¡Antes era peor! —explicó el hombre sentado junto a la puerta. —Antes los asientos eran de madera y se revenía el pintado. Antes echaba uno hasta la capital cuatro horas largas. Si no traía retraso. Antes igual no encontraba usted asiento y tenía que ir en el pasillo con los cestos. Ya han cambiado las cosas, gracias a Dios. Y en la guerra... En la guerra tenía que haber visto usted este tren. A cada legua le daban el parón y todo el mundo abajo. En la guerra... Se quedó un instante suspenso. Sonaron los frenos del tren y luego, como un encontronazo. —¡Vaya calor! —dijo la mujer mayor. —Ahora se puede beber —afirmó el hombre de la bota. —Traiga usted —dijo suave y, rogativamente, el que había hablado de la guerra. —Hay que quitarse el hollín. —¿No quiere usted, señora? —ofreció a la mujer mayor. —No, gracias, no estoy acostumbrada. —A esto se acostumbra uno pronto. La mujer mayor frunció al entrejejo y se dirigió a un susurro a la joven. El susurro coloquial tenía un punto de menosprecio para los hombres del departamento al establecer aquella marginal intimidad. Los hombres se habían visto pasado la bota. Habían bebido juntos. Y se habían vinculado momentáneamente. Hablaban de cómo veían el campo y, en sus palabras, se traslucía la esperanza. La mujer mayor volvió a darse aire con la revista cinematográfica. —Ya te lo dije que deberíamos haber traído un poco de fruta —dijo la joven. —Mira que insistió en carna, pero tú con tus manías. En la próxima hay cantina, tía. Ya lo he oído. La pintura de los labios de la mujer mayor se había apagado y extendido fuera del perfil de la boca. Sus brazos no cubrían la ancha mancha de sudor axilar. Aureolada de destinte de la blusa. La joven levantó la cortina de hule. El edificio de la estación era viejo y tenía un abandono triste y cuartelero. En su sucia fachada nacía como un borbotón de colores. Una ventana florida de macetas y de botes con plantas. De los aleros del pardo tejado colgaba un encaje de madera, ceniciento, roto y flecoso. A un lado estaban los retretes y al otro un tingradillo que servía para almacenar las mercancías. El jefe de estación se paseaba por el andén, dormitaba y tutelaba como un gallo y su quempis rojo era una cresta irritada entre las gorras, las boinas y los pañuelos negros. El pueblo estaba retirado de la estación a cuatrocientos o quinientos metros. El pueblo era un sarro que manchaba la tierra y se extendía destartalado hacia el leve henchimiento de una colina. La torre de la iglesia, una ruina erguida, una desesperada permanencia, amenazaba al cielo con su muñón. El camino calcinado, vacío y como inútil hasta el confín del azoje, atropaba las soledades de los campos. Los ocupantes del departamento volvieron las cabezas. Forcejeaba jadeante un hombre en la puerta. El jadeo se intensificó. Dos de los hombres del departamento le ayudaron a pasar la cesta y la maleta de cartón atada con una cuerda. El hombre se apoyó en el marco y contempló a los viajeros. Tenía una mirada lenta, reflexiva, rastreadora. Sus ojos húmedos y negros, como limacos, llegaron hasta su cesta y su maleta, colocadas en la redecilla del portamaletas, y descendieron a los rostros y a la espera antes de que hablara. Luego se quitó la gorrilla y sacudió con la mano desocupada su blusa. Salud les dé Dios, dijo e hizo una pausa. Ya no está uno con la edad para andar en viajes. Pidió permiso para acercarse a la ventanilla y todos encogieron las piernas. La mujer mayor suspiró protestativamente y al acomodarse se estiró buchona. Perdón, señora. Bajo la ventanilla, en el andén, estaba una anciana currucada en desazonada atención. Su rostro era apenas un confuso virlado de arrugas que borroneaba las facciones. Unos ojos punzantes y unas aleteadoras manos descarnadas. María, gritó el hombre, ya está todo en su lugar. Siéntate, Juan, siéntate. La mujer voló una mano hasta la frente para arreglarse el pañuelo, para palpar el sudor del sofoco, para domesticar un pensamiento. Siéntate, hombre. No va a salir todavía. No te conviene estar de pie. Aún puedo. Tú eres la que debías cuando se vaya. En cuanto llegue iré a ver a don Candido. Si mañana me dan plaza, mejor. Que haga lo posible. Dile todo. No dejes de decírselo. Bueno, mujer. Siéntate, Juan. Falta que descarguen. Cuando veas al hijo de Manuel le dices que le diga a su padre que estoy en la ciudad. No le cuentes por qué. Ya se enterará. Cuídate mucho, María, y come. No te preocupes. Ahora siéntate. Escríbeme con lo que te digan. Ya me leerán la carta. Lo haré, lo haré. Ya verás como todo saldrá bien. El hombre y la mujer se miraron en silencio. La mujer se cubrió el rostro con las manos. Pitó la locomotora. Sonó la campana de la estación. El ruido de los frenos al aflojarse pareció extender el tren. Despedazarlo antes de emprender la marcha. No llores, María, gritó el hombre. Todo saldrá bien. Siéntate, Juan, dijo la mujer confundida por sus lágrimas. Siéntate, Juan. Y en los quiebros de su voz había ternura, amor, miedo y soledad. El tren se puso en marcha. Las manos de la mujer revolotearon en la despedida. Las arrugas y el llanto habían terminado de borrar las facciones. ¡Adiós, María! Las manos de la mujer respondían al adiós y todo lo demás era reconcentrado silencio. El hombre se volvió. El tren rebasó el tingladillo de almacén y entró en los campos. —Siéntese aquí, abuelo —dijo el hombre de la bota levantándose. La mujer mayor estiró las piernas. La joven bajó la cortina de hule. El hombre que había hablado de la guerra sacó una petaca oscura, grande, hinchada y suave, como una ubre. —Tome usted, abuelo. La mujer mayor se abanicó de nuevo con la revista cinematográfica y preguntó con inseguridad. —¿Las cosechas son buenas este año? El hombre que no había hablado a las mujeres, que solamente había participado de la invitación al vino y de las hablas del campo, miró fijamente al anciano y su mirada era solidaria y amiga. La joven decidió los prólogos de la intimidad compartida. —¿Va usted a que le operen? —Entonces el anciano bebió de la bota, aceptó el tabaco y comenzó a contar. Sus palabras acompañaban a los campos. La enfermedad, la labor, la tierra, la falta de dinero, la enfermedad, la labor, la tierra, la enfermedad, la labor, la enfermedad. La primera vez, la primera vez que María y yo nos separamos. Sus años se sucedían monótonos como un traqueteo. Fin. Fin. Gracias por ver el video